¡Suscríbete! 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 ¡Buena Walmart! ¡Buena! ¡Buena Wey! Me llevo Golfe! Este me llevo con silencio, Wey nos escuchamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enfrente de ti! ¡Enfrente de ti! ¡Se lo viste! ¡Enfrente de ti! ¡Se lo viste! ¿Nos mataron Randull? ¡Estás muteado Randull! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Por ahí! ¡Por ahí va! ¡Pobrecito mi niño! ¡Sí! 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 ¡Buena, güey! ¡Guelta! ¡Tío, tú, Randull! ¡Mierda! ¡Cómo vio! ¡Mierda! 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 ¡No vio por ahí! ¡Mierda! 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 Avertido, muerto, acá Levantaron, levantaron, levantaron Doble Van en el aire, van en el aire, van en el aire, los últimos dos van en el aire Marcado Avertido uno Y el otro, no lo veo El otro no lo veo Pero ahí está, ahí está Pero ahí donde, güey A ver Avertido